¡Vamos! 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 Quieres rimar y sonar verdadero, te voy a matar y disparar montero, te quieres comparar con el fundotero, yo soy en lo más profundo, vas a pensar, porque vos querés rimar, pero nunca sos sincero, si mis números binarios van uno y cero, alguna vez me vas a superar, hundirse en esta laguna. Soy el monstruo de lagones, te digo algo y ves que nunca me cago en la mierda de luna. No, ni mierda de luna, lo que pasa seguramente es gilitud y te juno, no pasa nada si este ya se va, si me querés ser métrica que solo va a entender uno, no por favor, yo te digo, anda por ahí vos, que se pierde loquito, ya se fue, y para mi, este no consigue un logro, no me pasa nada, este es un logro, no está concedido por su lobo. Fuerte, fuerte. 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 Gracias.